La crisis migratoria en la frontera con México y Estados Unidos tiene rostro nicaragüense. Que nos reciba. ¿De dónde viene? Nicaragua. Duermen en las calles bajo temperaturas congelantes entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. El frío realmente se está poniendo más intenso. No sin antes haber escapado de las mafias secuestradoras del crimen organizado y luego enfrentarse con sus hijos en brazos al peligroso Río Bravo. Nosotros nos ven como si fuéramos un banco. O sea, secuestro. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, el éxodo de los nicaragüenses ya supera a los venezolanos, cubanos, afganos y sirios. De 150 a 150, ¿qué te van a pasar? Solo el año pasado cerca de 95 mil nicaragüenses solicitaron asilo político en Estados Unidos. En los últimos dos meses lo han hecho casi 25 mil. En cuatro años de crisis sociopolítica, cerca de 350 mil personas abandonaron el país. Solo en el segundo semestre del 2021 y el 2022, aproximadamente el 7%, un poco más, de la población nicaragüense habrá salido. ¿Qué buscan regímenes como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua con el desplazamiento forzoso de su población? Desestructurar todo el tejido de resistencia de estas poblaciones buscan un alivio financiero en el sentido de que las remesas pasan a ser un porcentaje sustantivo del Producto Interno Bruto. En el caso de los venezolanos, su esperanza es el fin del Título 42 el próximo 21 de diciembre, un método legal que el presidente Biden intenta mantener para expulsar hacia México a los solicitantes de asilo. De terminarse el Título 42, no pueden devolver a las personas en la frontera y tienen el derecho a aplicar por asilo. Ante la falta de espacio en los albergues, la patrulla fronteriza ha decidido dejar en libertad a muchas personas. En cambio, otras esperan en largas filas para ser atendidos por inmigración. Arnulfo Peralta, Telemundo.